hola todo el mundo os saluda señor locuelo mira aquí el gusanaco se estaba volviendo loco se estaba volviendo loco haz algo haz algo y lo hacemos así perfecto bueno he montado sistema de vías vale no recuerdo si lo enseño o no de acuerdo y esto entonces bueno y está dominando por aquí más recursos sigo aquí con los bicharracacos estos vale y bueno vamos a huya que las escaleras vale perfecto vamos a ponerle más mierdas por aquí de estas y luego que aquí vale bueno tenemos cosas que poner el bicharraco este bueno deje medio aislado por aquí para que no pueda salir y no sé por qué hay cosas que vale entonces qué vamos a hacer vamos a poner todas estas cosas para que nos den el mira parecía que había crecido ya el trigo si nos ponemos así bueno y aquí hay bicharracos de estos parados vale mira vamos a quitar por ejemplo este vamos a coger a este a este control esto es vale que no puedes llegar me da exactamente lo mismo amigo bueno quitamos esto no nos deja vale bueno vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner una antorchaca de estas vale y ahora me da el logro muy bien me parece vale el agua donde está que tenemos una cosa nueva a para poder hacer el minerslam vale debe ser lo siguiente a esto para como se llame estas cosas al lighting están lo tengo esto muy bien me parece vale vale porque esto teóricamente hay que regarlo tres veces vale vamos a probar con esas dos a ver si si van o no van vale vamos a craftear por aquí mejor vale vale vamos a ver por dónde vamos importante ir haciendo todo más o menos a la vez vale el bread requiere de harina la harina requiere de ah tenemos ya dos muy bien vale pues comidas no eran venga bread un huevo harina oh y dos de agua menos mal que no hemos gastado esas dos perfecto y bueno que se haga entonces dejamos aquí ya se irá haciendo vale te vamos a soltar no no fuera fuera como están de salud y de comida bueno más o menos están bien vale perfecto bueno a marcha rápida que esto funcione no shop eh cook an exotic dish o sea que ya lo tenemos perfecto craft free muy bien ahora se nos abre el grill el salmón grill el salmón venga uno de estos uno de aceite y carbón que está aquí perfecto venga lo vamos a poner ¿dónde? hmm hmm aquí ah que aquí hay otro bicharraco por eso lo teníamos todo encendido y esto sigue ¿no? vale vamos a hacer un horn spell hombre que rápido ¿no? venga muy bien la sopa esta vale no tenemos agua muy bien me parece vale vamos a hacer que este este no tiene oh vale es que tenemos un enano más creo míralo venga pico hacha eh a ver 17 20 vale el otro tiene menos ok y te vamos a poner tu sombrerito tus botas y tu armadura cutre claro que sí vale esto ya será otra cosa eh venga perfecto pero ¿por qué se van por ahí? aquí había más hierro bueno voy a coger todo esto aquí que me pongan esto Evil Earth vale ahora sí que es cosa mía ahora que venga matadlo a todos matadlo a todos maldita sea ahí estamos vamos asustando claro los de las flechicas eran los que vale teníamos más antorchas bueno vamos a hacer más botemos madera y de esto por un tubo vale esto ya lo iremos poniendo eh vale vamos a poner aquí de momento venga ponerme luz que si no ah que aquí hay cosas venga me parece muy bien pues eso es vamos a ir por aquí venga ahí ahí matadlo matadlo ahí ahí hay agua que podemos coger perfecto oh de cuantas cosas mira se encienden que bien no a la poner más mierdas de estas esto es una base abandonada vale casi que os pongo aquí la mierda esta porque si no no espabiláis esto me lo coges y me lo cambias por una claro que si y esto lo coges esto también y esto también todo todo vale venga vais a coger todo esto y va no hombre no water a ver water venga y me vais a picar juncha pues eso es esto esto todo todo lo vais a coger todo todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, le cojo los paneles De madera Bueno, y Mira, aquí hay Sirver Pones esto aquí Aquí le voy a poner tal, vale Vamos a poner comida de esta en la mesa Aquí puse una mesa, claro que sí Vale, le vamos a poner El panecillo Quita, quita Y el salmón No lo puedo poner Pero aquí sí ¿Yo tenía más mesas de comida? Sí, aquí Vale Eso, a la pelearos Me cogeis todo esto Eh, venga, venga, aquí Claro que sí Vale, y a ver Tierra de esta que tengo Tres mil millones Vale, me ponéis ahí Y lo me ponéis aquí Y aquí Aquí no me lo vais a poder poner Porque tal Así llegará hasta aquí Esto Por aquí tenemos arañas Y más minerales Muy bien Si me gusta Venga, desmontarme la base Maldita sea Hacer algo por la humanidad Y esto también Venga Venga Venga, los tengo en F3 Vamos Tiritiriti 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 Vaya hambre En serio. No sé, se va a hacer pupa. Ya se le ve. Como saltan, eh. Vale, es que todo esto nos va a venir bien para no tener que estar gastando madera para craftearlo. Bueno, ese lo quitamos ya. Vale, vamos a poner por aquí otra Whisking Hour. Muy bien. Recuperamos todos los scaffoldings. Que van fantásticamente bien. Claro que sí. Eso aunque lo dejemos así. Ya vale. Vale. Pero picadlo todo y luego recogerlo todo. Es que no van nada bien organizados. Vale. Queremos coger agua de esta. Perfecto. Vale. Esto de momento vamos a sudar de ello. Vale. Vale. Perfecto. Y vamos a abrir un portal de Belén aquí. Vale. 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 Que me cojan agua. Vale. Y seguiremos para allá investigando todo esto. Claro que sí. Vale. Así que. Ahí ya no hay nada más. Les pongo así. Y ya está. Ponme luz aquí. Luz aquí. Luz aquí. Esto también. Esto también. Mira que bien. Más historias de estas. Vale. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner Build Earth. Build Earth. Build Earth. Y este hierro lo quiero coger. Entonces. Vale. Bueno. Craft tree. Hostia. Madre mía. Encontré aquí una beta de hierro. De la hostia. Hierro nunca está de más. Vale. Había por aquí alguna cosa más. No. Vale. Vamos a coger todo esto. Todo esto. Por ahí abajo ya iremos a. A investigar en algún momento. Vale. Los dos de aquí. ¿Por aquí? Madre mía. En fin. Aquí te voy a hacer un Take Control, pero ya. Lo ponemos en F1. Take Control. Gracias. Si subes, me das todo favor Y me das un hombre también Venga Y aquí me pones Otras de estas Y ahora release, pues eso es Vale Me pones aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Y aquí Ahora me ponéis Antorchas aquí Y aquí No, de momento no Venga, esto por aquí Aquí y aquí Vale, me cogeis todo esto Pregúntame que es No lo sé, creo que es silver Pero bueno Vale, muchas gracias Y aquí Vamos a poner Por un tubo de Mierdas de estas Scaffoldings Vale, para que vayan rápido Lo ponemos aquí en medio Madre mía Vaya betas Que he encontrado Perfecto Vale, vamos al craft tree Tengo que poner la cosa esta Venga A ver Tonto lava este Take control Vale Vale Vente para aquí arriba Vale Muy bien Hombre Perfecto Craft tree Vale Eh Muy bien Steel Ya puedo hacerlo Vale Leaves Carne Hablando de carne Lo he comido Vale Lo ponemos aquí Para poderlo poner en la mesa Perfecto Y más cositas El Minerslamp Vale Aceite Cuerda Y ahí vamos Esta teóricamente Eh Mola Porque Esto me lo quito Eh Hostia, ¿dónde vas? Mola porque Por el tema de que Eh Tiene gravedad Le afecta a la gravedad ¿Vale? Entonces Si yo cojo Y Y pongo Una de estas aquí En cuanto Mine Se va a ir para abajo Vale Esto también Esto también Como que no encuentras El camino Huevón Vale Miras esto Para poder poner Una mierda De estas Y aquí me ponéis Una de estas Aquí también Y me vais a coger Todo este carbón Ya que estáis Metidos al ajo Vale Esto funciona Perfecto Vamos a hacer Que esto llegue Hasta aquí A ver si ponen El Minerslamp Vale De carbón Como íbamos Porque Si eso 164 Bueno Que cojan Un poco más Y de esto Vale Entonces A ver si ponen Ya la Mierda esta A este le vamos a hacer Select Dwarf Y control Ponme una de estas aquí Vale Que me salte el logro Muy bien Venga Y Release No digo arañas A ver si son las de arriba O cual son Vale 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 Minería a tope Amigos 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 Ah no Son aquellas de ahí Las arañas Muy bien Venga Venga Y carbón Joder Encontro aquí Unas vetas De la hostia Vale Este no lo puedo poner Me da igual Y aquí Aquí me vas a minar ¿Cómo? Vale No os olvidéis De poner Antorchas Amigos Claro que sí Vale Vamos a poner aquí Otro portalito De Belén Vale Bueno Vamos a hacer algún Crafteo más Y Mira Uy Cuántas cosas Qué bien Qué bien Craft tree Craft tree Craft tree Vale El pitcher Pues pitcher Clay Venga Y carbón Venga Esto no hay ni que ponerlo Pues me parece perfecto Así no lo ponemos Eh Forestore En liquids Pues muy bien Venga Más El casco de hierro Por eso estoy cogiendo hierro Por un tubo Pongo ahí Para ver Cuando está hecho Vale Más cosas La estatua Venga Estatua Las putas espadas Para hacer Todo esto Venga Por otro lado Lo dejo todo ya Más o menos hecho Esto no me deja hacerlo Esto hasta que no tenga Hecho esto tampoco Vale Pintura y cristal Vale Esto lo pongo Por aquí Bueno Eh Sí Por aquí Vale Voy a ponerles Comida Como tarda Eh Eh Para que coman Sopa de esta Qué buena Eh La sopa Rica Rica Ala Esa es la mesa De la variación Claro Que sí Vale Vale Ongar Ongar Eso eso Mátalo Maldita sea Vale Vamos a intentar equipar ya el casco Vale Ya está A ver Uno que sea Este mismo Que lleva el de madera Vale Ok Peto de Y carbón Vale Que lo crafté Más cositas El Oh World carpet Tengo más cosas Oh Stone No sé qué Muy bien Craft tree Craft tree Craft tree La estatua Ya la puedo hacer Todo stone Vale Y la espadita Vale Más cosas Que podemos Investigar Esto Ya lo tenemos Ah ya he hecho uno Muy bien Muy bien Esto Mierda Vamos a poner en F1 Vale Take control Vale Ya está Mira Me lo vamos a poner por aquí Ey Son difíciles de controlar Que quiere saltar Y es aquello Vale Oh Qué bonito ¿Dónde me salta el logro? Joder Ha costado Vale Luxury bed Esta era la buena Que descansan mucho más rápido Madre mía No hace falta hierro Ni nada ¿Cómo vamos de hierro? 162 Pues tampoco te creas Más cosas que hay que hacer Vale A ver cuando haya hecha esta Entonces Bueno Vamos a investigar El Esto estamos haciéndolo Esto también Esto Hay que hacer lingotes Venga Vamos a hacer lingotes Como Se necesitan para todo Voy a hacer Yo que sé 30 Muy bien Vale Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tal Vale Clay Eh 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 Clay 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 Vamos a hacer un torreón Claro que sí Vale Y lo vamos a poner Eh Aquí Eso estará por aquí Venga Eh Aquí Vale Y que lo hagan Bueno chicos En el siguiente episodio Eh Seguiremos Investigando Seguiremos minando Eh Fuera de cámara recogeré más recursos Por aquí abajo Y seguiré montando El camino este Vale Y Nada Espero que os haya gustado Gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós